Amigo Radio Escucha de Batero TV, llueve en la queja contra la compañía J-Blue y el servicio que están dando a la República Dominicana. Viajar por J-Blue se ha convertido en una pesadilla. Primero retrasan los vuelos, segundo hay que pagar maleta extra, tercero hay que pagar el asiento. Recientemente viajé hacia Dominicana, el pasaje me sale por 1.300 dólares, más 35 dólares por cada maleta y además te cobran 30 dólares por el asiento, sumándose eso al empaque de la maleta que cobran 6 dólares. A pesar de ser caro, el servicio no es eficiente. Se retrasan horas muertas y nadie dice nada. Solamente se puede destacar el servicio del personal a bordo que, aunque trabajan para J-Blue, dan un trato especial para la gente. Ya el dominicano tiene que ver qué alternativa busca porque J-Blue está causando muchos problemas. Cuando no es que no tienen el gay para entrar, es que se retrasan y usted no puede hacer ningún compromiso pensando en J-Blue. De allá para acá, la salida era a las 3 de la tarde y todavía era a las 7 y media de la noche y J-Blue no había despegado. Ni en Dominicana ni los ejecutivos de J-Blue dan una aplicación creíble por qué está sucediendo la cosa. Recientemente se dio un episodio de que apagaron los aires y los dominicanos se estaban ahogando. No sé qué pasa con J-Blue que las autoridades no le ponen un stop por el mal servicio que están brindando. Un avión se puede retrasar unos minutos, pero no 3 y 4 horas como lo está haciendo esta compañía. Usted como dominicano, si quiere que se le maltrate, siga viajando por esta compañía. De lo contrario, busque otra alternativa. De esta gente no arreglar el problema de los retrasos y la falta de aplicación a los clientes, usted tiene el derecho a no viajar con ellos. Si cada dominicano se propone no viajar, ellos tendrán que cerrar la ruta de Nueva York a Santo Domingo. Porque es muy penoso que usted tenga que venir a trabajar y el avión se retrase y nadie le dé una aplicación. Por eso, quiero preguntarle a la autoridad de Dominicana, ¿por qué no salen en defensa de dominicanos? ¿Por qué no le piden una aplicación a Jeff Blue? ¿Por qué no le suspenden la ruta hasta que ellos mejoren la situación? A usted, que es presidente de Jeff Blue, su compañía está en problema en la República Dominicana. No podemos seguir permitiendo que esta compañía abuse de la gente dominicana. Y si usted lo acepta, el malo es usted. De ahora en adelante, busque otra alternativa porque ya es difícil viajar por Jeff Blue. Hay gente que está perdiendo su trabajo, hay gente que está perdiendo su compromiso porque no sabe a la hora que va a llegar. y si protesta dentro del avión, le llaman la policía y lo ponen en una lista negra donde usted no puede volver a viajar por esta compañía. Queda en tu mano, dominicano, a ti que trabaja en Manhattan, que trabaja en en Queen, en Brooklyn. vivir la pesadilla con Jeff Blue o buscar otra alternativa. No queremos hacer daño, simplemente queremos que corrijan esta situación que está atravesando el pasajero dominicano. Porque los clientes dominicanos no merecen lo que está pasando. Si usted no puede dar el servicio, explique por qué. para que la gente si compra su boleto sabe a qué se atiene. A pesar de ser carro, el servicio es malo y el gobierno dominicano no dice nada. no dice nada.